Mamá, a ver, yo no quiero comer frutas para ir al colegio, yo te dije que por favor me prepares otras cosas. No sé, mira, este tocino, ¿por qué no puedo comer este tocino? A ver hija, esto es para mí, yo te dije que me iba a cocinar esto, yo te dije a ti que te iba a dar frutas, porque tienes que ir al colegio bien alimentada. Pero esto también es alimento, entonces ¿para qué existe si no es alimento? Sí, sí lo es, pero te dije que te iba a dar fruta para que, bueno, para que la fruta te va a hacer bien a tu cuerpo, no me retes. Mira, abre la puerta mamá, está tocando, hija, abre tú la puerta. Ah, ya, tú tú quieres mami, ¿quién es? ¡Alis! ¡Ábreme! ¿Por qué tienes una botella de vino en la mano? No, 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 no tengo nada, no he visto nada, tenemos que ir al colegio. ¿Por qué tenías una botella? ¡Mamá! Mi amigo Ale tiene una botella de vino en la mano. Ey, ¿cómo es que tienes una botella de vino en la mano? Sí, es cierto, mira, muéstrale, muéstrale, no le mientas. No, es mentira, tú estás loca. Mamá, me dijo loca. ¿Le has dicho loca a mi hija? ¡Ay, no, ya me voy mejor, hasta luego, nos vemos en el colegio loca las dos! Oye, mamá, viste el que tiene una botella en la parte de atrás, ¿verdad? Sí, hija, lo vi, no, ignóralo, tú tú vas al colegio con él, va, te veo más tarde. Gracias, mami, adiós, te amo, adiós. ¡Dale, ¿dónde estás? ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué estás haciendo, tonto? ¿Qué? ¿Por qué ahora no puedo saltar? ¿Por qué ahora no puedo saltar? ¿Por qué ahora no puedo saltar? ¿Ahorita se te olvidó saltar o qué? Ah, es por el techo, tranquila, ya está. ¡Vamos, ven! ¡Ay, tenemos que ir a donde Timo, es cierto! ¿Pero por qué a donde Timo? Si Timo nunca está listo, Timo siempre nos hace perder el tiempo. Porque Timo es nuestro mejor amigo y tenemos que estar con él, tontita. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos? Y, o sea, él debe haber venido por nosotros, él debe estar contigo y ahí se me está laggeando todo. Se me está laggeando todo. Se me está laggeando, pues siento que soy Ale. Siento que soy Ale. Tendría que ser más linda, pero no, no lo iris. Ok. Vámonos por Timo. Apúrate, apúrate, tonto, tonto. ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! ¿Pero qué es esto? ¿Qué son todas estas cosas? ¿Qué hace esto aquí? ¿Timo? Con permisito, señores, con permisito. Hola. ¿Qué, qué, qué? Estoy manifestado aquí, este con permisito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Timo! ¡Timo! El que tiene el casco más feo. ¡Todos tienen casco feo! ¿Qué le habrá pasado a Timo? ¡Timo! ¡Eh! ¡Les acercan a mi papá! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué pasó? 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 Le salió una cosa hace poco. Tiene una enfermedad muy extraña. ¿Qué enfermedad? La enfermedad de tonto. ¿Qué enfermedad? No lo sé, no lo sé, pero... Es un bebé cuando lo tienen aislado y dice que nadie se acerque a él. ¿Y si tú ya te contagiaste? No, yo no, porque yo no he dicho... ¡No, alejémonos, alejémonos de Timo! ¡Me buggeaste, me buggeaste! ¡Ah! ¿Qué pongan en los comentarios? ¿Qué creen que le dio a mi papá? Porque es muy raro. Sí, 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 pongan en los comentarios para ver qué tiene su papá. Y que si ya lo contagió a Timo y si ya se vuelve a morir Timo. ¡No, yo no! ¡Ey, pero...! ¿Qué es todo esto? Pero escucha... ¡Ayudaron todo en mi casita! ¡Hala, sí es cierto! Todo está aislado. ¿Por qué estaba cerca de tu papá? ¡Es cierto! Porque... ¿Es mi papá? Pero no pueden estar... ¡Ah! ¡No, de Timo, de Timo, de Timo! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aléjate! ¡Hola! ¡Mejor vámonos! ¡Vámonos a estudiar! ¡Mejor vámonos a clases! Exactamente, eso les iba a decir. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Ah! ¡Le está estornudando! ¿Pero por dónde están yendo ustedes? ¡Miren! ¡Escúchenme! ¡Vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡Vengan, venga! ¡Les tengo que contar una historia! ¡Aquí! ¡Quédense quietos! ¡Ahí! ¡Quédense quietos! Eso es lo que les quería contar. Ya, mejor vámonos aquí, ¿no? En este... En este carretodo por acá. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero por qué tú vas parado! ¡Pero por qué tú vas parado! ¡Ey! ¡Por qué tú también vienes parado! ¿Por qué vienes parado? ¡No seas traposa! ¡Ey! 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 ¿Por qué no te puedo pegar? ¿Por qué no se le puede pegar a Ale? ¿Por qué no se le puede pegar a Ale? Ale, ¿quieres morir? ¡Ale, no se te puede pegar! ¡Ale! ¡Ese niño que está nadando! ¡Mira! ¡Ey! ¿Qué están nadando aquí? ¡Oye, sí es cierto! ¡Mira! ¡Este tiene unos letes de viejito! ¡Ya me van a nadar! Tranquilo, dudo, mire. Ok. ¡Oigan! ¡Ven, Ale! ¡Ven aquí! ¡Ponte aquí, Ale! ¡Aquí! ¡Ponte aquí! ¡Ponte aquí, Ale! ¡No quiero ponerme ahí! ¡Yo voy a atravesar la puerta! ¡Ale! ¡Ale! ¿Por qué atravesaron la puerta? ¿Cómo? ¿Cómo atravesaron la puerta? ¿Qué es esto? ¡Ale! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué tienes que decir? ¡Pinches panchas! Y entras. ¡Pinches panchas! ¡Ale! ¡Pinches panchas! ¡Ale! ¡Salí! ¡Miren! ¡Sí es cierto! ¡Pinches panchas! ¡Bum, Ale, Bum! Dije, ¡Bum, Ale, Bum! ¡Cállale el agua, men! ¡Bum, Tim, Bum! ¡No, yo también! ¡Caigo en el agua! ¡Oh! ¡Caí en el agua! ¿Dónde estás? ¿Qué gritas tanto? ¿Dónde está Timó? ¡Timó, ¿dónde estás? ¡Timó! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Ah, el viento! ¡Volando! ¿Cómo que volando? ¡Si ya caímos todos! ¿Cómo te demoras todo tanto en caer? ¿Cómo que se demora tanto en caer? ¡Vamos a entrar, monita! ¡Vamos a entrar! ¡Sí, vamos a clases mientras tanto! ¡Pinches panchas! ¡Pum! ¡Pinches panchas! ¡Pinches panchas! ¡Pum! ¡Pinches panchas! ¡Pum! ¡A ver, vamos a esperar! Todavía no viene ni la profesora nueva que se... ¡Al! ¡Cayó al impuma ahí! ¿Qué escuchaste? ¡Ay, se murió! ¡Sí! ¡Ah, mira! ¡Mira esa nueva profesora! ¡Pero falta tiempo! ¡Ay, está tiempo! ¡Mira esa nueva profesora! ¡Buenos días, estudiante! ¡Buenos días! ¡Me encanta la profesora! ¡Y el día de hoy les voy a dar unas clases muy buenas a todos! ¡Ok! ¡Necesito saber cuánto es dos más dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres más tres! ¡Seis! ¿Cuál es más cuatro? ¡Ocho! ¡Cinco más cinco! ¡Diez! ¡Seis más seis! ¡Dose! ¿Y por qué son tan tontos? Pero si acabamos de resolver todo, ¿por qué nos están diciendo tontos? ¡Tonto! ¡Tonto Timo que no está respondiendo nada! ¡Ustedes son unos tontos! ¿Cómo que no? ¡Tos otros tontos! ¿De qué estás hablando tú? ¿Qué? El más inteligente es Timo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que Timo si no respondió nada? ¡No ha respondido nada! ¿Cómo que? ¡Es cierto! ¡Apoya a mis amigos! ¿Qué pasa? ¿Yo qué hice? ¿Cómo que? ¿Por qué él es el mejor? Si nosotros en Ramón respondíamos... Yo respondí más rápido. ¡Mis clases! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡No rompan las cosas! Mis clases por cuatro. Se hacen como yo quiera. No como ustedes. ¡Quítate eso de la mano! ¿Por qué son tan distraídos, niño? ¡Les estoy hablando! ¿Qué pasa? ¿Qué? Ustedes dos van a tener un uno en su materia. ¿Por qué? ¡Se acabamos de responder todas las cosas bien! ¡No! ¡Lo es cierto! ¡Sí! ¡Uno! ¡Y yo cuento, profesora! ¡Yo cuento! Y tú, Timo. Vas a tener... ¡Uno! ¡Bien es en tu materia! ¡¿Cómo que un diez?! ¡¿Cómo que un diez?! ¡Ale! ¡Pero si él no ha respondido nada! Bueno, estudiantes. Ahora sí. Pueden saber. Vayan. ¡No! ¡Ahora yo soy el profesor! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ven! ¡Ale, ven! ¡No, los quiero ver! ¡Ale, ven! ¡Tú quédate, Timo! ¡Ven para acá! ¡Quédate! ¡Lo hizo quedarse! ¡A ver qué! ¡No, no! ¡Eso que no es así! ¡Escúchame, Ale! ¡Rompe esto mientras tanto! Mientras que vemos. ¡Escúchame! ¿Por qué? ¿Por qué a Timo lo dejan... Lo dejan... ...a poner diez y a nosotros uno? Si nosotros respondemos todos bien, no respondió nada. ¡Escúchame, Ale! ¡Escúchame, Ale! ¡Y así! ¡A nosotros nos trata mal! ¡Escúchame, Ale! ¡Lo trata bien! ¡A ver, a ver! Timo, ¿quieres galletitas? Porque yo tengo muchas. Mira. Esas son por aquí. ¡Lo está tratando muy bien! ¡Profesora! ¿Cómo sabías que mis galletas favoritas... ...eran las de... ...las cafecitas con pepitas meras? ¿Cómo no sabías? ¿Es quien te lo conté? No, eso es pura trampa de ella. Alguien. Es un secreto, pero... ...si quieres más de eso... ...ven. Sígueme. ¡Vamos! ¡No! ¡Esa profesora! ¡Vamos a encararla! ¡Esa profesora está tratando bien a Timo y a nuestro mal! ¡Profesora! ¿A usted qué le está pasando, profesora? ¡Exacto! ¿Por qué nosotros nos trata mal a Timo? ¡Lo trata bien! ¡Lo vamos a acusar con el director! A ver, niños. Ya lo tenemos todo grabado. Ustedes dicen alguna palabra... ...y se van a ver conmigo. ¡No, voy con el director! ¡Vamos con el director! ¡Vamos con el director! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Tío, corre! ¡Ale, corre! ¡Corre!